Vamos a continuar con más información, gracias a usted que continúa en sintonía de TN23. Tenemos ya ciertas declaraciones de personas que han catalogado, escuchen muy bien, que señalan definitivamente que es una noticia positiva, el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris de los Estados Unidos sobre inversores norteamericanos, por lo que se va a definir en una agenda para que estas empresas se establezcan y pongan en marcha cada uno de sus proyectos en nuestro país. Vamos directamente con Daniel Collín para que nos pueda ampliar más información al respecto. Buenos días. Gracias por el cambio, compañeros allá en Estudios, amable televidente, y es que representantes del sector de construcción se han reunido con autoridades del Ministerio de Economía para conocer los avances y la puesta en marcha de la simplificación de trámites a través de una normativa que fue recientemente aprobada por el Congreso de la República. Dentro de ello se pretende de que las construcciones o proyectos de gran envergadura con el fin de generar desarrollo e inversión y generación de empleo se reduzca en torno a la autorización de las mismas. actualmente se está tomando un promedio de 744 días y se busca que se reduzca a un promedio de 100 o 200 días. Mire, nosotros hemos visto que constantemente se duplican esfuerzos. En muchas de las instituciones se llevan a cabo trámites con los mismos expedientes. Entonces, algunos de ellos inclusive generan altos costos en los trámites que se tienen que hacer. Y este tipo de iniciativas como la ley de simplificación lo que busca es homologar esos procesos, simplificarlos y que de alguna forma eso reduzca tiempos, costos. En más proyectos, más empleo y crecimiento del sector. Asimismo, se está a la expectativa de que se impulse una ventanilla única con el fin de reducir los trámites que a la fecha se están realizando en las distintas entidades de gobierno. Con este reporte e imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Ciudades. Excelente, muchas gracias por la información. Definitivamente este es un respiro más para todas aquellas personas que están buscando mejores oportunidades, no solo en nuestro país, sino que también por la misma necesidad se aventuran hacia los Estados Unidos a esta travesía del migrante para tratar la manera de conseguir apoyo en otro país. Sin embargo, con esta oportunidad que van a brindar algunas empresas, esperamos que todo esto vaya disminuyendo. seguimos con toda la información para poderle brindar ya detalles oficiales.